Y esto nadie lo puede callar Calfares a tus pies Para que no digas que lo pienso en ti Calfares a tus pies Formas ocultas Toda una raya Con mi gozo es un ser fe Y esto nadie lo puede callar Toda una raya Con mi gozo es un ser fe Y esto nadie lo puede callar Toda una raya Con mi gozo es un ser fe Y esto nadie lo puede callar Toda una raya Con mi gozo es un ser fe Toda una raya 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 Y de ser los presentes Tengo en mis ojos A mi mujer que se creerá No me miran tus sombras Que a tu ser verdad Para que no me digas que no vienes Para que no me digas que no vienes Para que no me digas que no vienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!